ah visto amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí en bogotá colombia en el famoso royal center la verdad es un auditorio muy bonito muy pro muy chévere un privilegio al poder tocar acá bueno aquí estamos dando una vuelta de lo que es esto aquí bueno grabando una stories para muchos de ustedes la verdad es muy chévere este lugar me invitaron aquí a poder participar de la alabanza si yo no están preparando varias cosas porque bueno alquilan este lugar para una iglesia también que hay aquí y pues bueno aquí está todo siempre le tocó organizarlo ya mi parte pues bueno ya la pude organizar que está aquí si aquí tengo mi pedalera mountain racks estoy conectado a esta que ustedes ya la conocen estoy conectado directo a este ampli que me encanta que es el ignater mi agua capotraste sistema monitoreo misineers mi forro mi estuche todo lo demás summer bags y obviamente aquí mi guitarra me viene muy bien preparado si para que pues todo esto salga bien tras esta cuerda si todo por si de pronto ahorita en la prueba de sonido se me rompe aquí está el pianista este es como el escenario de desde la tarima hasta allá como se ve la verdad es un privilegio tocar aquí muy chévere el sistema monitoreo del pianista su interfaz su computador porque bueno a usar varias cosas aquí está el bajista al que nos va a acompañar este es diego bajista ya conocido entonces chévere poder ministrar con él hace rato no lo hacía bien la batería todo su sistema monitoreo tenemos todo y bueno vamos por más aquí como ven bueno tengo mi sistema monitoreo si en ahí dice camilo porque el guitarrista que toca acá como tal se llama camilo pero bueno aquí tengo como voy a grabar con mi aire conectado desde una salida de este power play de berringer y aquí tengo obviamente mis sistema monitoreo mis m6 pro que los pueden conseguir aquí abajo en la descripción les voy a dejar donde los pueden conseguir esta mi guitarra mis pedales y demás así que vamos con la prueba de sonido pues a a ¡Gracias! 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 Vamos a las formas Instrumental Verso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coro! ¡Coro! Que necesito Un instruendo Un gran odio de cubo en el rey de reyes Oh, oh, oh Necesito Verso Verso Verso. ¿Cuántos están alegres? La alegría de corazón. El que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos, celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz. Y su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de entonces cantaremos, celebraremos. Sube la intensidad. Instrumental. Instrumental. No estemos quedando al rey. ¿Todos saben esta canción? Baje la intensidad. Coro, toda la banda. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú. Instrumental. Instrumental. Hay un grito de fútbol al rey de Reyes. Solo. Solo. ¿Y dónde están los que les salten, Andrés D. Reyes? Instrumental. ¿Quién me da más? Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Danzar, 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 danzar. Quiero danzar, danzar, danzar. A los tres. Cuando pienso en lo mucho, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, gritar, gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Instrumental. 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 tampó. Lubric��북. Instrumental. Um, Это ha Abdul-E 바나로. Lo que me libero, para mí. Lo que me particles. Yaro. Lo que me libero. Lo que me libero. Las Marcos. Lo que me libero. Hooger. La Marcos yero. Lo que me libero. ¡Gracias por ver el video! Amor te daré Amor 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 te daré Vamos a contar ese culito viejo Pero que todos no sabemos Con Cristo Cristo Venció Cristo Venció Venció Algueando Algueando de la cruz Venció Cristo Venció 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 a toda pobreza, Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios, y de nadie se puede perder, Él dijo que en la luz es el camino de la vida. Venció, hizo, hizo, venció, venció, nadie ahora está aquí, llena ese lugar, derramando tu amor, tu amor, me envuelve, he venido por ti, largos brazos de amor, tu amor, me envuelve, me envuelve, he venido, Señor. Vamos a esperar que el mundo está, tu Espíritu está aquí, es evidente todo, amén, tu Espíritu está aquí, que el mundo está aquí, llena ese lugar, derramando tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, me envuelve, he venido por ti, largos brazos de amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, Listo amigos, este fue el video de hoy, espero les haya gustado. Síganme en todas mis redes sociales, aquí en Instagram, subo varias historias de todo lo que hacemos, todo lo que hago en el día, sí, en los tutoriales y covers, si quieren más videos como este, no olviden suscribirse, comenten aquí abajo, y nos vemos en un próximo video, recuerda también que estoy dictando tres de guitarra, por si te interesa, muchas gracias por ver este video, gracias por el apoyo, y nos vemos en el próximo video. Se los bendiga, que estén bien, y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Chao.